Este día, 22 de diciembre, recordamos el nacimiento y la vida de Peggy Castell. Nació el 22 de diciembre de 1927. Falleció el 11 de agosto de 1973. Peggy Castell fue una actriz estadounidense que se especializó en interpretar a la otra mujer en películas de serie B. Castell fue Miss Cheesecake en 1949. Castell nació como Peggy Thomas Blair en Appalachia, Wise County, Virginia. El primer trabajo de Castell como actriz llegó en la telenovela Today's Children. Luego un anuncio en el Radio Theater de 1947. Le trajo una oferta de prueba de pantalla con la 20th Century Fox. Castell fue descubierta por un cazatalentos mientras comía en un restaurante de Beverly Hills. Firmó un contrato de 7 años con Universal International. E hizo su debut cinematográfico en la película de 1947, When A Girls Beautiful, de 1947. La Asociación de Restaurantes del Sur de California la nombró Miss Cheesecake. Más tarde ese mismo año, la Cámara de Comercio Junior nombró a Castell, Miss Tree Alarm. En la década de 1950, Castell se trasladó a la televisión. Apareció en múltiples papeles como invitada, como en Far Side Theater, Cheyenne, 7-7 Sunset Treat, The Restless Count. En 1957, apareció como Amy Corden en Cheyenne, en el episodio titulado The Spanish Grand. En 1957, interpretó a la acusada Sally Fenner, en el episodio de Perry Mason, el caso de la ninfa negligente. También en 1957, fue una estrella principal en Gunsmoke, interpretando a una triste Nita Tucker, en el episodio El Asesinato de Chester. Su último papel en la pantalla fue una aparición especial, en un episodio de 1966 de Virginia. Castell sufría de alcoholismo. El 11 de agosto de 1973, su tercer marido, William Matt Carey, encontró su cuerpo en el sofá de su apartamento de Hollywood. Más tarde se determinó que su muerte fue causada por cirrosis. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de la actriz estadounidense Peggy Castell, recordando este día 22 de diciembre la fecha de su natalicio.